Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez al canal, al último canal de la quincena de los Haul y es el Haul de Moda. Así que os voy a enseñar todas las compras últimas de cosas de llevar puesto, tanto de ropa como de calzado, que no os he enseñado antes, y bueno, alguna cosa que sí os he enseñado pero realmente no os la he enseñado en un Haul. Así que la voy a meter aquí, también hay incluso cosas que me regalaron en navidades y que no os la he enseñado, pero bueno, os lo voy a enseñar todo y voy a empezar ya sin enrollarme mucho, que me enrollo como una persiana. Lo primero que quiero enseñaros es un calzado, voy a empezar por los zapatos esta vez, que siempre los dejo para el último, y bueno, me compré unas zapatillas adidas, son las adidas Gazelle, y bueno, son estas rosas, ¿vale? Si me seguís por Instagram, por ahí ya la habéis visto, y si no me sigáis por Instagram, pues lo dejaré por aquí. Son estas zapatillas adidas de aquí, este es el nombre del modelo, ¿vale? Y me las pedí por Amazon. Me costaron, incluyendo con los gastos de envío, unos 41 euros, sí, creo que eran 38, más 3 euros de gasto de envío, unos 41 euros aproximadamente, y diréis, ostras, qué baratas, ¿son originales? Pues sí, son súper originales, de hecho me vendía la caja como de una tienda. Lo que pasa es que yo cada vez que me voy a comprar unos zapatos, aprovechando que tengo un número pequeño, pues me los pillo de los junior, ¿vale? No tanto de mujer, adulto, sino de los junior, ¿vale? No todos los modelos, pues me gustan lógicamente, pero este sí me gusta un montón. Y por ejemplo, este color de este tono rosa vivo, no lo tenéis de mujer en adulto, el de mujer adulto pues es como un rosa palo más apagado, ¿vale? Y este es más vivo. Así que bueno, pues me gustan un montón. Y más calzado que tengo que enseñaros por aquí. Voy a enseñaros otra vez estas sandalias que me regalaron por Reyes, ¿vale? Y que os la enseñé en el vídeo de las cositas que me iba a llevar al viaje a Tailandia y que al final pues no me las llevé porque muchas de vosotras me dijisteis, pues eso, que sí, que lo que yo ya sabía, ¿vale? Que son pesadas, abultan bastante y al final las saqué y eché otras sandalias planas pues que abultaron un poco menos. Así que sigo sin estrenarlas, estoy desesperada ya por ponérmelas. Así que a ver si realmente entra el calorcito y me las puedo poner. Ya no creo que las podáis encontrar estas iguales, ¿vale? Porque son de Stradivarius del año pasado y las han tenido hasta estas rebajas pasadas en la web, ¿vale? Pero ya no están. No obstante, este tipo de zapatos de mimbre recto, plano, todo por igual, se lleva muchísimo. Yo he estado viendo en las tiendas, tanto en Stradivarius como Bershka, como Pull&Bear, las tenéis un montón de este estilo y además preciosas, chulísimas. Creo que es Pull&Bear, que tiene unas de color como amarillito, mostaza y son preciosas y me encantan. Lo que pasa es que, bueno, ya tengo esta. Y paso a dos zapatos más que son de Primark. Fui hace, pues en Semana Salta, fui a Primark y me compré dos pares de zapatos, ¿vale? Son sandalias. Los primeros que me compré fue, o los que me pillé fueron estos, que son unas cangrejeras, ¿vale? Que son así, de color rosa, rosa, rosa bebé, no, rosa palo, rosa nude, ¿vale? Rosa nude. Ahí está. Bueno, me gustan un montón. Yo ya tuve unas de este mismo tono de Primark de hace varios años que tenían aquí como unas piedrecitas y me las puse hasta que las reventé. La verdad es que se ensucian bastante por el tono tan clarito que tienen. Hola, enfócate. Vale, por el tono tan clarito que tienen, pues se ensucian bastante, pero es que es un color que te combina con todo y, bueno, me gusta mucho. Su precio era de, que tengo aquí el otro, 8 euros, ¿vale? No sé si se ve, pero bueno, talla 38, 8 euritos y me parece que está muy bien. Y si me echan el verano, pues con que me echen el verano y ya después de septiembre, si no me sirven más, pues las tiro. Tampoco, bueno, yo creo que ya habrían cumplido su función. Y ya por último, de calzado, ¿vale? También de Primark, me he comprado unas palas, ¿vale? Unas palas son este tipo de zapatos que es súper plano, ¿vale? Y que no va atado al tobillo, ¿vale? Que solamente tiene por ahí delante. Súper baratos estos zapatos. Me costaron 6 euros. Y bueno, pues me parecen monísimas, la verdad. Aquí con estos volantitos, no sé, quedan muy chulas. Había de muchos colores, ¿vale? Creo que las había, este color camel, un color rosita, sí, rosita nude o rosita palo, era más palo. En color azul, no sé, me gustan mucho. Estuve a punto de comprarme otras de otro color, pero dije, bueno, mira, me compro estas y ya si voy otra vez, pues, en mitad del verano y veo otros o han sacado más modelos, pues me los compro también. Y me encantan. Ya hemos terminado con todos los zapatos y voy a continuar con Primark. De ropa me he comprado muy poquitas cosas, ¿vale? Solamente dos jerseys. Y os lo voy a enseñar. El primero es este, que me lo puse hace dos o tres vídeos, ¿vale? Y bueno, es este jersey que además estaban ya, pues, muy barato, estaban rebajados a cinco euros. Y bueno, es este de las anclitas en color azul. Es un jersey, pues, finito para esta época ahora de entretiempo, ¿vale? Me gusta mucho, el color es precioso, me encantan los de las anclitas marineras. Y me compré otro que es exactamente igual, ¿vale? Pero es blanco con estrellitas negras. Así que me costaron cinco euros cada uno y, bueno, necesitaba ir reponiendo así jerseys finitos para esta época del año. Bueno, no sé si os acordáis que en el último haul de moda os enseñé unos pantalones que me había comprado en Stradivarius. De estos que se llevan ahora que son así como de traje, ¿vale? De ese estampado, pero con una horma así como más elegante, un poquito suelta, como si fueran unos pantalones de vestir. Y os dije que me había comprado los pantalones y que estaba la americana a juego y que me encantaba. Bueno, pues cayó, cayó no ahora, cayó entonces, ¿vale? Creo que me la compré, pues, por diciembre o por ahí, ¿vale? Así que tengo el conjunto del traje entero, ¿vale? Os dejaré algunas fotillas por ahí. Y, bueno, pues, me gusta muchísimo, ya no solamente para ponérmelo con el traje, sino para ponérmelo, pues, yo pues con unos vaqueros o cualquier cosa. Me gusta un montón y su precio me parece que era de 29,95 o de 25,95, más o menos. Más de 30 euros no me costó. Y hablando de esos pantalones que compré con este estampado, me fui y me compré otros exactamente iguales, pero en esta ocasión me los compré rojo enteros, ¿vale? Son estos de aquí, tienen sus bolsillitos y, bueno, son así como un poco pesqueritos. Estos me quedan bastante mejor que los grises porque los grises me los compré en la talla mediana por aquello de que a mí me gusta ir sueltecita y tal, pero es verdad que se me caen un poco. Entonces el efecto pesquero por el tobillito o tobillero pues no llega porque el pantalón se me escurre para abajo. Y este me los compré de una talla S. Me están igual, me están sueltecitos, un poco más estrechos que los otros, lógicamente, porque es una talla menos, pero sigue siendo un pantalón holgado y, bueno, pues me queda bastante, bastante mejor que el otro de la otra talla. Y estos me parece que costaban 17,95 o 20 euros máximo. Os enseño un par de pantaloncitos que también os enseñé en el vídeo de las compras de Tailandia y que fueron regalitos de Navidad. Fueron dos shorts, ¿vale? De mango, estos en color negro y después estos de color blanco. Los dos son de mango, son diferentes porque, bueno, son diferentes modelos y quedan diferentes, pero me gustan un montón. Y, bueno, pues la verdad es que tenía unos negros que necesitaba ya ir reponiéndolos y los blancos que tenía hace mucho tiempo nunca los llegué a reponer. Así que, bueno, pues están muy bien y esto para mí es un básico porque yo en verano no puedo ir con pantalón largo. O sea, me muero. Bueno, siguiendo con otros regalillos de Navidad que tenía por ahí desperdigados, pues tengo esta camiseta Levi's que me vais a perdonar, está sin planchar porque la acabo de coger de la ropa limpia, pero no me ha dado tiempo a plancharla. Pero bueno, es la camiseta básica de Levi's, ¿vale? Con este logo, ¿vale? Porque hay otro logo de Levi's, pero bueno, este es el logo, el logo original, ¿vale? Y, bueno, pues me ha gustado un montón. Yo la he visto en tienda porque, de hecho, yo le compré esta misma camiseta pero en gris a mi hermana y la compré en una tienda de Levi's de aquí de Sevilla. Pero también las encontráis por Amazon, ¿vale? Lo digo porque a mí me las regalaron y cuando fueron a la tienda estaban agotadas, entonces me la pidieron, me la tuvieron que pedir por Amazon, ¿vale? Y, bueno, pues nada, estupenda la calidad, el Levi's, vamos, es exactamente igual que la camiseta de mi hermana y no hay ningún tipo de diferencia, es original, ¿vale? Podéis estar tranquilos si la pedís a una tienda fiable, pues que te llegue el producto perfecto. Y ya por último de regalillo que tenía por ahí desperdigado, mi madre me regaló, vamos, mis padres me regalaron un conjunto, pues, para jugar al pádel, ¿vale? Porque es verdad que el año pasado nos dio una época de jugar bastante al pádel, lo que pasa que ya después empezó el invierno y el frío frío y ya como que no apetecía mucho, así que a ver si ahora volvemos a darle caña porque no lo he estrenado. Me regaló todo, es de Decathlon, ¿vale? Es de Artengo, ¿vale? Que es la parte de las cosas del tenis, pádel y esas historias. Pues me regalaron este polo rosa, ¿vale? En la talla S, tiene aquí volantito, botoncito, ¿vale? Y bueno, es un polo normal de tela transpirable. Y después está la faldita, que la faldita es de la talla M, ¿vale? Pues yo soy más caderona. Y bueno, está muy bien, es una falda pantalón, ¿eh? Que está aquí lo que es el pantalón de mallita, ¿vale? Y después esto por encima. Así que, bueno, pues estoy deseando entrenarlo, la verdad, a ver si vamos a jugar. Vale, y esto es de las cosillas más recientes. Fui a Verska hace dos o tres semanas a comprar sudaderas, ¿vale? Porque la sudadera es una cosa que es verdad que tarda mucho tiempo en desgastarse y además a mí me gustan mucho las sudaderas desgastadas. Pero es verdad que si te vas por ahí o lo que sea, necesitas una sudadera, tampoco te vas a poner una sudadera del año de Mari Castaña. Entonces me compré esta sudadera de Verska, ¿vale? Que pone Not Sweet. Y como a mí no me gusta el dulce, pues me hacía gracia esto de Not Sweet. Y me la compré de la talla L, ¿vale? Para que me quedara anchota. Y bueno, es de este color amarillo pastel, no sé, me encanta. Por dentro no es de las que van ahí forradas de pelitos como las de invierno, ¿vale? Es más una sudaderita, pues más, oye, de entretiempo. Y su precio me costó 9,95, así que estaba súper bien. La tenéis de muchos colores, en rosita, en celeste, con diferentes mensajes. Así que si estáis buscando una sudaderita, allí las tenéis. Y después vi que había una parte que estaba dentro de cosas que estaban a lo mejor al 30% de descuento o algo así. Vi esta especie de jersey finito también. Este es más la tela más tirando como a tela gustosona, así, suavita. Más gustosa todavía que este tipo de jersey, ¿vale? Del primar, que también son muy gustosos, pero este es como, no sé. No sé si lo podéis ver ahí por la pantalla, apreciar el tipo de tela y lo de esto que es. Y bueno, es así de color rosita claro. No sé, me gusta un montón. Y también con el descuento, este era más grandecito, me compré la talla mediana. Y con el descuento también se me quedó en unos 10 euros, más o menos. Así que, bueno, pues he repuesto este tipo de cosas. Vale, voy a enseñaros otra cosa que también os enseñé en el vídeo de Tailandia, ¿vale? Bueno, os enseñé varios bikinis y había un bikini que es de H&M, pero era de las cosas de rebaja, con lo cual no lo voy a enseñar porque ya no lo vais a encontrar. Y después un bañador también que encontré de los últimos restos que quedaban de rebaja en Woman's Secret y que tampoco lo voy a enseñar porque, oye, es ganas de crear a lo mejor una necesidad de algo que no vais a poder encontrar. Lo que sí os voy a enseñar es esta parte de arriba, que además me preguntáis un montón, y es esta de aquí, ¿vale? Esta parte de arriba, que yo creía que me había dejado este bikini en las Islas Pipi, y lo encontré dobladito dentro de un bañador de Fernando. Y digo, anda, que vaya tela. Bueno, pues este bañador que es monísimo, con estos volantitos por aquí, no es barato, ¿vale? Es de temporada, cuando yo lo compré, pues eran de las cosas nuevas, de H&M. Me costó 17,95, solo la parte de arriba, ¿vale? Y yo la combino pues con una parte de abajo básica de Primark. Y bueno, es precioso, por detrás la tira es fina, no sé, me gusta un montón. Y os lo quería enseñar porque es que me preguntáis mucho en plan, de oye, ¿y ese bikini que sacas en la foto? ¿De dónde es? ¿Cuánto te ha costado? Bueno, pues es de H&M, 17,95 de temporada, ¿vale? Bien, y ya para terminar os enseño las dos últimas cositas que son de la página web Shein. Yo colaboro con ellos y ellos de vez en cuando pues me dan a elegir varias prendas y yo elijo lo que quiero, así que os voy a enseñar las últimas dos elecciones. Esto lo digo porque sé que hay mucha gente que le da coraje en plan, a colaboración tal cual, bueno, pues que quede claro, ¿vale? Que esto me lo han mandado ellos. Lo primero, y además me lo mandaron hace 3.000 millones de siglos porque fue antes de irme a Tailandia. Así que los pobres dirán, esta petarda ni enseña las cosas que le hemos mandado ni nada. Bueno, el caso, que me pedí un bañador, 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 ¿vale? Es este de aquí, ¿vale? Y me he dado cuenta que no tengo ninguna foto de Tailandia con este bañador de cuerpo entero, ¿vale? Tengo una foto donde se ve la parte de arriba, pero no se ve nada más. Así que es una pena, pero es chulísimo. Yo pedí el año pasado uno, bueno, os voy a enseñar primero cómo es, ¿vale? Es así, por delante es que es muy básico, muy básico, y después por la espalda pues llega hasta bastante abajo, y aquí abajo pues tiene, hay como unos cruces, ¿no? No sé si lo veis, pero se van cruzando así y te haces un lacito y te lo vas ajustando. Ahora lo veis, ahí lo veis, ¿vale? Tiene aquí las dos cuerdas pues le haces un de estos, un lacito. Yo me pedí el año pasado uno en plan de estos tropicales y quedaba fatal, o sea, el patrón era para matarlo al que hizo el patrón de ese bañador. Pero es que este, no sé qué talla pedí, madre mía, ¿qué talla pedí? La L, ¿vale? Pedí la talla L, me queda perfecto y no daba yo un duro por él, porque tenía en mente lo del año pasado. Y ya os digo, me encanta, me encanta, me encanta, me gusta muchísimo y bueno, es negro básico, te estiliza mucho la figura y me gusta un montón. Precio, ni idea, os dejaré por abajo los links, ¿vale? Y ya por último os enseño este vestido que lo voy a estrenar seguramente hoy, todavía no lo he estrenado, pero seguro que lo estreno hoy. Y es este vestido de este color amarillo, yema de huevo extraño, que me parece súper flamenco con estos volantes aquí, no sé, como muy torero, parece un capote, yo qué sé. Bueno, pues tiene aquí estos volantes, es de manguita larga y después es estrechito, 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 ¿vale? Estrechito a la altura de las rodillas, en fin, me parece muy elegante. Eso sí, me tengo que poner el refajo, porque esto es muy petado, ¿vale? Esta talla única, me parece... Ah, no, es talla L, ¿vale? Es una talla L, pero entre que yo soy de muslamen, es como que me tengo que recoger un poquito las carnes con un refajo, ¿vale? Y bueno, es precioso, precioso, precioso. Si me lo pongo esta noche, como hoy no voy a terminar de editar este vídeo, aunque lo grabé ahora y me voy a poner a empezar a editarlo, no lo voy a terminar de editar hoy, si me lo pongo esta noche, me hago una foto y os la dejo por aquí, y si no veis que dejo fotos, pues que no me lo he puesto, o que no me he hecho ninguna foto decente. Y también es de Shein, ¿vale? Os dejo también igualmente el link abajo en la cajita de descripción, y creo que no se me olvida nada, ¿vale? Un besito enorme, muchísimas gracias por verme, si es la primera vez que vienes a parar a un vídeo mío, pues suscríbete si te ha gustado, y si eres de las que está aquí siempre y tal, pues dale un me gusta, que a mí me gusta que os gusten las cosas. Bueno, pues un besito muy grande. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!